Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga a todos. Qué lindo poder estar acá en la Casa del Señor para alabar juntos, compartir juntos, estudiar la Biblia. Creo que el fin de semana pasado, el sábado pasado, estábamos teniendo acá en la iglesia un taller teológico y uno de los énfasis que estuvo dando Cristian también era acerca de la importancia de estudiar la Biblia, pero en comunidad. No hay nada como estudiar la Biblia en comunidad o compartir la palabra o aprender la palabra en comunidad. Obviamente todos nosotros estudiamos la Biblia de forma individual, pero estudiar en comunidad en el contexto de iglesia es algo único. De hecho, así lo estableció el Señor de forma original. Yo quiero hablar acerca de un tema que, sin mentirles, hermanos queridos, fue uno de los temas que más me ministró probablemente en mi vida, que más me impactaron, que más me marcaron. Entre todos los temas cristianos, este es un tema muy profundo, muy práctico, muy relevante también. Y es el contentamiento. El contentamiento. De hecho, acá en la iglesia solemos utilizar como parte de nuestra jerga, cuando le vemos a un hermano inconforme, le decimos, no tenés contentamiento, hermano, le decimos. No tenés contentamiento, le decimos, cuando alguien se queja mucho o pide más. Bueno, pero más que eso, el contentamiento es probablemente una de las virtudes cristianas más elementales y más esenciales, pero a la vez uno de los más olvidados. Y ahora vamos a entender por qué. Hay un libro en la librería, ya en reflexión, del querido Jerry Brights, que se llama Pecados Respetables. Así se titula el libro, Pecados Respetables. ¿Y de qué habla ese libro? Habla acerca de pecados que nosotros consideramos escandalosos, por ejemplo, la inmoralidad sexual, no sé, el robo, el homicidio. Todos los pecados que nosotros decimos, bueno, estos pecados no vamos a tolerar en nuestra vida. Estas son obras mundanas, pecaminosas, que no tienen que ver nada que ver, no debería tener nada que ver con la vida de los creyentes. Pero, dice este autor, también hay pecados que consideramos respetables, por ende, lo toleramos y muy raras veces nos ocupamos de ellos. Muy interesante. Hay pecados que nosotros decimos, wow, escandaloso. ¿Por qué? Porque de repente dañan mucho la reputación, es muy dañino, humanamente hablando, y acá se llenan de consejerías, confesión de pecado acá en la iglesia. Pero muy rara vez nosotros vamos a ver que alguien viene y confiesa su pecado de indisciplina, por ejemplo. O su pecado de herejía, que es un fruto de la carne, decía que vos es galatas. Yo, la verdad, lucho mucho con la herejía, querido hermano. Muy pocas veces se ve eso. ¿Y qué me dicen acerca de las quejas, los malos pensamientos, las envidias, los celos, la avaricia, las inseguridades, los problemas de autoestima, que tan de moda ha estado hoy en día, ya hablamos de baja autoestima, de autoestima alta, pero en realidad es pecado porque el punto de partida es el estima humano. ¿Y qué pasa con el afán y la ansiedad, por ejemplo? Algo tan común, tan básico en la vida de las personas, pero de repente no lo consideramos como pecado y mucho menos lidiamos con eso. Y la incredulidad y el amor a este mundo, por ejemplo. Y en este caso, ¿qué pasa con la falta de contentamiento? Uno de los pecados respetables, dice este autor, Jerry Brights, que más respetamos y que es sutilmente destructivo, es la falta de contentamiento. ¿Pero qué es el contentamiento, si podemos definirlo bíblicamente? Quiero utilizar la definición que da un autor presbiteriano, William Plummer. Él dice lo siguiente, presten atención cómo define este autor lo que es el contentamiento cristiano. Dice lo siguiente, El contentamiento es la disposición de la mente por la cual descansamos satisfechos con la voluntad de Dios en lo que respecta a cuestiones de nuestra vida temporal acá en esta tierra. Sin ásperos pensamientos ni palabras acerca de nuestros asuntos cotidianos y sin ningún deseo pecaminoso de cambiar las cosas y tener el control. Recibimos sumisamente lo que se nos da, gozamos con agradecimiento sus misericordias presente y dejamos el futuro en las manos de la sabiduría infalible. Eso es el contentamiento. De repente es muy largo, entonces quiero usar otra definición de por ahí. Esto es profunda, ahora vamos a simplificar un poco más de un autor puritano que escribió mucho acerca del contentamiento que se llama Jeremiah Burrough y dice lo siguiente, El contentamiento cristiano es aquel estado del espíritu lleno de gracia, aquietado, interior y que dulcemente se somete a la voluntad de Dios y se deleita a lo que él dispone, paternal y sabiamente en cada circunstancia. En eso consiste, mejor dicho, el contentamiento cristiano. Eso dicen estos autores. De hecho, el apóstol Pablo, si ustedes leen en sus Biblias, Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, un famoso versículo, él hace referencia acerca del contentamiento y está en sintonía con la definición que dieron estos dos autores que le cité. El apóstol Pablo dice lo siguiente, He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hago un paréntesis acá con esta última frase que nos encanta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para el creyente. Lo pegamos en la calcomanía, en la parte trasera del auto. Queremos abrir un negocio y ese es nuestro versículo lema. Es el versículo que nos dice a nosotros que tenemos superpoderes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si leemos el contexto, Pablo habla del contentamiento, no habla de que vos lo podés todo. De hecho, cuando Pablo escribe esto no estaba en el gym, como muchos dicen. Estaba en la cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa todo lo puedo soportar porque Cristo me fortalece. Eso en sintonía con lo que es el contentamiento, según Pablo. Entonces podemos ver que el contentamiento es esencialmente estar contento y completo con la voluntad de Dios. Cualquiera sea mi situación terrenal. Pero creo que es importante también, querido hermano, querida hermana, hacer una aclaración respecto a lo que no es el contentamiento. El contentamiento no es descuido, no es apatía y no es falta de sensibilidad. No es una forma de estoicismo, que está tan de moda actualmente y que no tiene nada que ver con la fe cristiana, entre paréntesis. No tiene nada que ver con eso el contentamiento. El contentamiento tampoco es un mero estado de ánimo en donde todo el tiempo vos te sentís bien, te sentís feliz, etc. No, más bien es una virtud y una confianza que puede gobernar tu estado de ánimo. Eso es diferente. El contentamiento tampoco significa estar satisfecho según mi circunstancia. No consiste en, por ejemplo, estar satisfecho porque tengo riqueza, porque tengo salud, bienestar absoluto. ¿Por qué? Porque no depende de las cosas terrenales. De hecho, el autor, J.C. Ryle, dice lo siguiente acerca del contentamiento y espero que esto sirva como filtro para aclarar lo que el contentamiento no es. Y este es el filtro que te da el autor. Dice lo siguiente. Hablar de contentamiento mientras gozamos de buena salud y prosperidad es fácil. Pero estar contento en medio de pobreza, enfermedad, problemas, desencanto y pérdidas es algo que muy pocos pueden lograr. ¡Wow! Acá este filtro ya eliminó todas las falsas definiciones que podemos tener acerca del contentamiento. ¡Qué fácil es hablar de la satisfacción y de estar completo cuando todo está bien! Bueno, ese es un indicativo de que eso que estás teniendo no es contentamiento. ¿Por qué? Porque nuevamente repito, no tiene que ver con tu circunstancia terrenal y temporal. Entonces, en esencia, podríamos decir que el contentamiento es estar satisfecho y completo en Dios sin depender de mis circunstancias terrenales y temporales. Al final, lo que hacemos es confiar en el amor y en el control de Dios respecto a toda mi vida. Eso es el contentamiento. ¿Quedo claro, hermanos queridos? ¡Clarísimo! Ahora quiero señalar un punto. El contentamiento, así como yo les acabo de definir, parece un tema sencillo y poco relevante. Bueno, el contentamiento pega, pero no es tan fundamental de repente. Puede ser pasable, quizás podemos prescindir del contentamiento en nuestra vida cristiana. No es un tema tan esencial. Pero si analizamos las Escrituras y vemos bien lo que la Biblia dice, te vas a dar cuenta que la falta de contentamiento es súper destructivo. Súper destructivo. Y les voy a mostrar ahora. De hecho, con estos ejemplos que yo les voy a dar ahora, rápidamente, vas a notar que el contentamiento es una especie de base sobre la cual empezás a construir una serie de pecados que van en cadena y que al final se sustentan sobre la falta de contentamiento. Por ejemplo, un teólogo puritano, habiendo estudiado lo que es el contentamiento en la Escritura y habiendo estudiado la historia de la Iglesia y siendo pastor y trabajado con muchos cristianos, él dice que el contentamiento es la rara joya del cristiano. Es decir, muy pocos la tienen. De hecho, ese olvido, ese descuido que de repente tenemos acerca del contentamiento es entendible. Porque así como todas las cosas preciosas y valiosas en la vida, no lo vas a encontrar en cualquier lado. Vos no vas a encontrar oro y eso en la calle, ahí en tu vereda. Son cosas valiosas que escasean. Por eso justamente valen mucho. De hecho, el contentamiento es poco común y difícil de hallar entre los hombres. En todas partes donde te vayas, vas a encontrar quejas, envidias, avaricias, lucha de poder, competencia, amor a las riquezas, ansiedades y una continua insatisfacción. Siempre. ¿Acá en la Iglesia también? ¿O no? ¡Ay! De hecho, la expresión quiero más, merezco más y no es suficiente es una de las consignas más comunes de los seres humanos. De hecho, la insatisfacción en el mundo es visto como una virtud. Siempre tenés que ir más, 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 más. Nunca estés conforme. Nunca estés contento. Ganate el mundo. Súper conocido. ¿O no? Eso lo vas a ver allá afuera. Ocurre. Pero lo que vemos en la Biblia es exactamente lo opuesto. Si analizamos lo que dicen las Escrituras. Tomemos de ejemplo a los ángeles caídos, los demonios. Antes de caer, dice un autor, los ángeles contaban con el cielo mismo como morada y con la presencia cercana de Dios como favor, pero no tenían contentamiento. Querían algo más. Por eso cayeron. Adán y Eva tenían el paradisiaco jardín de Edén en el cual podían vivir con libertad en la presencia de Dios. Tenían todos los árboles frutales para comer, excepto uno, pero no tenían contentamiento. Querían ese. Les atrajo ese. El rey Acap, uno de los reyes más perversos de la Biblia, tenía el trono y el reino de Israel en sus manos. Pero mientras no obtenía la diminuta viña de Nabot, no iba a estar contento. Tuvo que matar a Nabot y poseer su viña. También vemos en el libro de Esther que Amán, un gran perverso, era el favorito del rey Azuero. Lo tenía todo. Pero mientras el despreciable hebreo Mardoqueo siguiera sentado a la puerta del rey, él no iba a tener contentamiento. Tenía que librarse de él y de los judíos. En toda la Biblia vas a encontrar este mismo patrón. En esencia, todos ellos deseaban algo diferente a lo que ya tenían. Algo más o algo menos, pero querían eso que no tenían. Lo que uno tiene no parece ser tan bueno como lo que no se tiene. ¿Verdad que es así? De hecho, a veces nos imaginamos que seríamos bastante felices solo y únicamente cuando conseguimos eso que nos falta. Así opera la falta de contentamiento, hermano. No vamos a ser felices, nos calienta tres pepinos lo que ya tenemos, queremos eso que nos falta. Cuando tengamos eso que nos falta, ahí vamos a sentirnos completos y realizados. ¿Es o no es así? Es así. Así opera la falta de contentamiento. Así lo vemos en la Biblia. Por eso, si analizas con precisión lo que las Escrituras enseñan, la falta de contentamiento es una virtud tan esencial que es opuesto a todos estos pecados que yo te estuve mencionando que son respetables. Es exactamente lo opuesto. Por ejemplo, el contentamiento es opuesto a la envidia. ¿De qué se trata la envidia? La envidia es una actitud hacia mi prójimo, por ende lo aborrezco debido a su éxito, un éxito que yo no tengo. Esa es la envidia. ¿O no? ¿Hay envidia acá en la iglesia? ¿Allá afuera? Uf, hay. Por el éxito del hermano, por su ministerio, por su prosperidad, etc. Pero ¿saben qué es en el fondo la envidia? Es una falta de contentamiento respecto a la bondad y a la soberanía de Dios respecto a este hermano. Nos molesta que Dios sea bueno con el hermano. Nos molesta que Dios le dé éxito a ese hermano. Por ende, en el fondo, mi queja es contra la providencia y la soberanía de Dios. Señor, estás administrando mal tus dones. No me gusta que les des a Él. Dame a mí también. Envidia. Tu queja es contra Dios. El contentamiento es lo opuesto a la preocupación excesiva por nuestra condición mundana. Es lo opuesto a la afán. Es lo opuesto a la ansiedad. La Biblia, por ejemplo, nos dice en Filipenses 4.6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la Biblia acá te da un mandamiento. Número uno, no estés afanoso por nada. No te preocupes por nada. Y si lo estás, tu reacción tiene que ser la siguiente. Deposita esa ansiedad sobre Dios con oración y con ruego y también dale gracias. O sea, a ver, yo estoy afanoso porque tengo ciertas carencias, pero acá Pablo me está diciendo que tengo que dar gracias. ¿Sabe qué te está diciendo Pablo? Tener contentamiento. Y la dosis nociva en contra de la preocupación excesiva, en contra del afán, en contra de la ansiedad es que tengas contentamiento. ¿Cuántas nuestras reacciones se sujetan a esto, hermano o hermana que me estás escuchando cuando tenés afán, cuando tenés ansiedad? ¿Hacemos esto que está acá o nos quejamos? La Biblia dice también, 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Qué está diciendo acá el autor? Bueno, tenés ansiedades, tenés preocupaciones, ¿qué tenés que hacer? Humillate bajo Dios, bajo la mano de Dios. ¿Qué? Contentamiento, hermano, humillate. ¿Qué te está diciendo al autor? Recibilo, soportalo, bancátela. Es así, pero ¿sabes qué? Si Él quiere y en su tiempo te va a exaltar. Estás confiando en Dios, estás dependiendo de Dios. Contentamiento. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante también nos dice lo siguiente, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido y si vos lees el contexto más adelante dice no sean necios y no se comporten como los gentiles que buscan todas estas cosas. En pocas palabras, cuando nos afanamos por las cosas terrenales nos comportamos como personas que no son cristianas. Ese es el diagnóstico de Jesús si leemos el contexto. Todos estos pasajes nos enseñan que nuestra inquietante preocupación no es nuestra preocupación piadosa que podemos tener acerca de un hermano con necesidad, etc. una inquietante y pecaminosa preocupación que nos lleva a dudar de Dios, que nos lleva a quejarnos, que ataca y ahoga nuestra fe. Todo esto que tiene que ver con nuestra vida según la escritura es necedad y es pecado. Es necio porque no logras nada afanándote y es pecado porque conlleva todo esto que yo te estuve mencionando. La seriedad de esta problemática es tal que Jesús advirtió lo siguiente en Lucas 21 34 dice Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús advierte acerca de lo que puede generarte la inquietante preocupación por las cosas de esta vida. El contentamiento también además de que es opuesto a la excesiva preocupación también es opuesto a la codicia. La codicia ¿qué es la codicia? La codicia es amar el mundo tener más del mundo y no estar satisfechos en Dios. Si podíamos definir básicamente lo que es la codicia es esto. Y dice Cristiano estuvo leyendo Hebreos capítulo 13 versículo 5 nuestras costumbres deben ser sin avaricia no tienen que tener todas estas características. Primera Timoteo 6 8 nos dice algo que no sé si suena tan bien ya en este siglo pero fíjense lo que dice Pablo teniendo sustento y abrigo es suficiente. No es común escuchar eso hoy. También Lucas 12 15 dice la vida del hombre no consiste en los bienes que posea. Y el versículo si vemos más adelante el mismo versículo dice debemos guardarnos de toda avaricia. Lucas 12 habla de la parábola del rico insensato que se pasó toda su vida gastando esfuerzos y energía en generar riquezas para disfrutarlas y cuando terminó de trabajar y terminó de ahorrar Dios viene y le dice necio hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto para quien se quedará. Así de necio es el hombre que es rico para con el mundo y no rico para con Dios. Entonces la falta de contentamiento busca la riqueza de este mundo y se desprende abandona o da la espalda a lo que implica ser rico para con Dios. El reverendo John Mason reflexionó lo siguiente si el hombre no está contento con el estado en que se encuentra ahora en Dios no lo estará en ningún estado en que podría estar. En pocas palabras si vos no te sentís satisfechos hoy en Dios si no nos sentimos satisfechos hoy en Dios no vamos a estar satisfechos en ninguna otra condición. Siguiente el contentamiento es lo opuesto al orgullo el orgullo el orgullo es la excesiva ocupación hacia uno mismo y el pensamiento excesivamente elevado respecto a nosotros mismos eso es el orgullo cuando nos domina el orgullo cuando creemos que merecemos recibir algo bueno de la mano de Dios es imposible tener contentamiento Mason dice lo siguiente la humildad es la madre del contentamiento por ende el contentamiento requiere orgullo por lo tanto el contentamiento es lo opuesto al orgullo los que nada merecen en la vida debieran contentarse con cualquier cosa que pudieran recibir de Dios y Plumer añade y dice el que nada espera porque nada merece estará satisfecho con lo que reciba de la gracia de Dios estamos entendiendo la dinámica de cómo funciona esto hermanos Ryle dice lo siguiente si el hombre realmente comprendiera que nada merece en esta vida y que es deudor de la misericordia de Dios dejaría de quejarse ¿qué implica la queja? que no estoy recibiendo lo que merezco yo no me merezco esto exijo más quiero más yo no pienso soportar esto como decía un autor somos dioses muy problemáticos somos intocables que nadie se meta con nosotros quizás podemos decir que tenemos muchas cargas muchas dificultades y por ende para mí va a ser muy difícil tener contentamiento es algo que de repente puede surgir Jorge voy a entender por lo que estoy pasando no te imaginas las cargas que tengo no te imaginas lo que sufrí las pérdidas que pasé pero yo te pregunto lo siguiente hermano o hermana ¿vos sabes mejor que Dios lo que es bueno para vos? ¿vos sos más sabio que Dios? ¿tu vida funciona por el azar o todo lo que viene viene de la mano de Dios? cuando te pasan cosas malas vos reaccionas así como Job en los primeros capítulos de su calamidad cuando dice ¿acaso yo voy a recibir de Dios solamente el bien y el mal voy a rechazar? Dios da y Dios quita sea el nombre de Jehová bendito punto ¿reaccionamos así? las quejas y la falta de contentamiento indican que no pero si nosotros notamos o vemos en las escrituras hermano hermana el gozo del contentamiento entonces dicen los autores a quienes yo le estuve leyendo y me sorprendían las expresiones que usaban decían nadie te va a poder hacer nada nunca nunca vas a padecer nada vas a ser literalmente invencible wow yo decía cuando leía estos autores ¿por qué tanto así? y cuando fui leyendo y fui notando lo que la escritura enseña realmente es así si tenemos la virtud del contentamiento vamos a ser invencibles ahí si vamos a ser más que vencedores el contentamiento es quietud y satisfacción quietud tranquilos y satisfacción completos eso es contentamiento Ryle dice rico es el hombre que nada quiere aparte de lo que tiene y que no quiere más el que verdaderamente es rico para con Dios es el que tiene a Dios sin depender de lo demás ¿qué le podés sacar a una persona así? ¿cómo le podés dañar a alguien así? ¿cómo le podés destruir a alguien así? ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en Betania y teníamos a Marta afanada y turbada y a María sentada a los pies de Jesús ¿se acuerdan? María afanada perdón Marta afanada y turbada y después cuando se refiere a María dice ella ha escogido la buena parte la cual no le será quitada en pocas palabras la enseñanza es esta todas las cosas de este mundo que producen en nosotros afán y ansiedad se deben precisamente a que hay cosas que no vamos a tener y cosas que vamos a perder por eso es así de frágil pero cuando le tenemos a Dios en este caso María eso nunca lo vas a perder glorioso si lo entendemos así el contentamiento en ese sentido entonces nos hace ser independientes ¿por qué? porque el que tiene contentamiento no depende de las cosas creadas y temporales para ser feliz porque si tiene a Dios entonces Él es su más preciosa porción después no depende de nada más no estoy diciendo que las otras cosas no sean importantes y buenas pero no somos dependientes de ellas solo dependemos de aquello que nunca se nos va a quitar y es Dios eso es ser independientes es así Hebreos capítulo 13 versículo 5 al 6 ahí si quiero te pido que abras tu Biblia hermano yo te pido que este texto lo que va a decir acá el autor de Hebreos se te quede grabado es glorioso hermano glorioso glorioso el autor de Hebreos escribiendo probablemente a una comunidad de creyentes perseguida que estaba pasando muchas persecuciones sufrimientos se hablaba de pruebas se hablaba de disciplina todas cosas que implican dolor y que haría que cualquiera se queje o pierda esperanza o se afane o se turde etcétera y en medio de ese contexto el autor de Hebreos capítulo 13 5 al 6 dice lo siguiente sean vuestras costumbres sin avaricia lo opuesto al contentamiento contentos con lo que tenéis ahora porque tenemos que estar contentos por lo que tenemos ahora y porque no tenemos que ser ávaros y acá te da la razón el autor porque el dijo no te desampararé ni te dejaré yo estaba hablando con Cristian acerca de este versículo y nos estábamos preguntando acá el autor está citando este texto del antiguo testamento y yo me fui a buscar y un autor dice que lo sacó de Deuteronomio otro autor dice que lo sacó de Isaías otro autor dice que lo sacó de Salmos pero el punto es que en toda la Biblia encontramos esta promesa entonces el autor está parafraseando algo que está en toda la Biblia es impresionante parece tan simple ¿cuántas veces leímos este versículo? pero fíjense su profundidad vos y yo querido hermanos queridos hermanas que estamos acá todo lo que estamos acá de hecho el mundo entero todos nosotros vamos a enfrentar tristeza sí o sí sí o sí vas a enfrentar dificultades no te vas a escapar de eso nunca sí o sí atende lo que te voy a decir vas a estar postrado en alguna cama debido a una enfermedad muy probablemente va a ser así vas a enfrentar pérdida y vas a enfrentar muerte vos te vas a enfrentar a la muerte y tus seres queridos van a morir es la ley de la vida eso es seguro las buenas cosas terrenales que hoy disfrutamos nos van a dejar y nos dejan siempre salud dinero prosperidad amistad amor conyugal todas toman vuelo y desaparecen están aquí hoy y mañana son frágiles pero Dios te dice nunca te dejaré nunca te desampararé nosotros nos dejamos unos a otros lo que estamos acá esta comunidad que tanto nos amamos nos vamos a dejar unos a otros ya sea por la muerte por el conflicto por los caminos de la vida como dice la canción por una de esas razones pero saben que Dios te dice nunca te dejaré nunca te desampararé ¿están notando este versículo hermanos? la separación es la ley universal de la vida la muerte y el fracaso arrasan con todo lo que existe menos con el amor de Dios hay una frase que siempre se repite cuando dos personas se casan y es hasta que la muerte los separe ¿verdad que sí? ¿qué te está diciendo esa frase? esa ley matrimonial te dice lo siguiente que el amor conyugal vive hasta que el cuerpo muere pero el amor que Cristo te tiene aunque tu carne y tu corazón falle a una vez que comienza nunca termina de hecho cuando muere el cuerpo no se extingue al contrario tu relación con Cristo será más brillante y más fuerte que la tumba eso vos no lo puedes comparar con nada en esta vida Ryle dice lo siguiente nada puede fallar ni andar mal para alguien que tiene este contentamiento nada las aflicciones no lo sacudirán las enfermedades no lo perturbarán puede recoger uvas de las espinas higos de los cardos porque puede obtener el bien del mal como Pablo y Silas cantará en prisión aún con los pies inmóviles en el cepo así como Pedro dormirá tranquilo la noche antes de su ejecución y así como Job bendecirá al Señor aún cuando le son quitados todos sus bienes hermanos les repito ¿quién puede dañar a alguien que tiene contentamiento? la vida no el diablo no el pecado no alguien que está contento y satisfecho en Dios en ese sentido es más que vencedor ¿qué puede hacerte el diablo? las aflicciones como dice Romanos capítulo 8 hambre desnudez peligro espada antes todas estas cosas somos no termina ahí la frase ¿cuál es la siguiente? por medio de aquel que nos amó me encanta vos agarrás el libro del profeta Habacuc el profeta profeta menor ahí en el antiguo testamento que ministró seis siglos antes de Cristo a una Israel muy perversa que estaba siendo castigada disciplinada por Dios a través de pueblos paganos que venían y les invadían y robaban sus cosechas y a través de sequías que ellos padecían porque eran muy idólatras en ese contexto ellos se vendieron a los dioses de prosperidad a los dioses de abundancia a los dioses del placer porque amaban este mundo y no querían sufrir estas penurias entonces lo que hace el profeta Habacuc si va a agarrar el capítulo 3 del profeta dice lo siguiente aunque la higuera no florezca aunque la vid no dé su fruto aunque falte miel aunque no haya ovejas en los establos con todo y eso yo me gozaré en el Dios de mi salvación se dan cuenta hermanos el contentamiento hace que vos puedas vivir de forma trascendente en esta vida cargada de sufrimientos que sí o sí la vas a enfrentar para tener contentamiento primero tenés que entender lo siguiente es algo que se aprende yo no tengo contentamiento así es tranquilo algo que se aprende yo tampoco tengo tengo que aprender me quejo la pifio terrible tenemos que aprender el apóstol Pablo cuando habla estén contentos dice en todo he aprendido a estar contento es algo que se aprende para tener contentamiento algo que podemos hacer es considerar los atributos de Dios y considerar al mismo tiempo la fragilidad de una vida sin Dios vos consideras los atributos de Dios en todos estos textos que yo te estuve mencionando en los capítulos capítulo 13 5 al 6 dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tenéis porque él dijo no te dejaré ni te desampararé que está haciendo acá el autor está considerando el atributo de la fidelidad de Dios para lidiar con la falta de contentamiento con la avaricia y con el afán que pudiera sufrir por ende tenemos que hacer de las promesas bíblicas de la promesa bíblica de Dios el refugio en nuestro tiempo de aflicción y la fuente de consuelo en nuestras almas cuando vos lees tu biblia dice Sproul una de las primeras cosas que tenés que hacer es considerar el atributo de Dios le conocemos a Dios en la medida en que conocemos sus atributos consideramos los atributos de Dios y debido a eso tenemos confianza en estos tiempos y finalmente el contentamiento que es la virtud que tenemos que practicar como cristianos va a ser como un antídoto nocivo contra todos estos pecados yo te estuve mencionando porque si tenés contentamiento evitas la queja evitas la envidia evitas el celo evitas las contiendas evitas el amor al dinero evitas la lucha de poder ¿por qué? porque te sentís satisfecho con el tiempo que el Señor te está haciendo vivir en este tiempo valga la redundancia en este tiempo Gracias.